¿Qué es lo que tenemos preparado para usted en DPC? Mire. Les vamos a contar cómo pasó México el Día de Muertos. Hubo panteones cerrados y ofrendas virtuales. Mientras otros, realizan fiestas y llenan plazas y playas. Donald Trump acelera en el último tramo para mantenerse en la Casa Blanca. Joe Biden busca relevarlo. Manolo nos trae propuestas de nuevos monumentos con motivo del Día de Muertos. Y además, ¿adivinaremos quién lo dijo? Muy buenas a todos. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Que se quede este aplauso para quienes enfrentan la COVID con sus oficios y profesiones. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Oigan, al ratito, al ratito vamos a contarles. En unos instantes más nos vamos a enlazar a Washington para saber cómo arranca esta semana. Mañana es el super martes. Qué emoción. Qué emoción, chino. Qué emoción. Mira nada más cómo truenan mis dedos de emoción. Los tuyos también estaban truenando de emoción. Yo tengo las cosas. Para ver cómo arranca el chicharito también. Cómo arrancan las elecciones, señora, señora, en los Estados Unidos de América. Obviamente, la gran pregunta el día de hoy, lunes. ¿Cuál es, Daniel? No sé cuál. ¿Cuál es, chino? ¿Se va a enterar la OMS? Se va a enterar la OMS. Es una pregunta. Babyface, ¿cuál es la gran pregunta de hoy, lunes, previo al super martes? Para empezar, ¿sabemos qué es el super martes? Ah, caray, ¿no? Dice el descuento de salchuchonería. Hay tianguis hoy, dice, chácharas. Dice, ¿alguien más que tenga una idea de qué es un super martes? Añapelos, viene temprano. Algo más, ¿alguien más que sepa qué sucede el martes? Tianguis, birria, pollos en barbacoa. Algo más que suceda el super martes. ¿Por qué se le llama super martes? Frutas y verduras en el super. ¿Eh? ¿Qué pasó, mijares? Dos por uno en verduras. Depende de cómo andes. No, son las elecciones en Estados Unidos, Babyface. Y también se sirve birria en tu colonia, ¿cómo no? Por eso se conoce el super martes ahí en la colonia del Babyface. No por las elecciones donde se juega el planeta al futuro, no. Sino porque hay pollo en barbacoa. Muy bien. Bueno, super martes. Y la pregunta del super martes, ¿cuál es Babyface? Ni idea. Chino, va a ganar el señor. Esa es la pregunta. ¿Va a ganar el señor? ¿Cuál señor? ¿Cuál señor, Babyface? El que está más grande. El que está más grande. El maestro Trump. El maestro Trump, dice. El maestro Trump. Ah. ¿Y qué te ha enseñado? ¿Qué? El maestro Trump. Imagínate. ¿Hora que la próxima semana venga Donald Trump a entrevista? Ándale. Imagínate al Babyface. Maestro, por favor. Ni con Armando Manzanero fuiste tan amable. Saludos al maestro Armando Manzanero. El maestro Trump. El maestro de racismo, xenofobia y odio. Economía e inmigración. Maestro en economía e inmigración. Sí. ¿Tú eres gringo, Babyface? Sí. Sí. ¿Tú vas a votar por quién? Por eso. Ok. Señora, lo que usted escuchó es inglés. Es un inglés. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Tepito? Del Bronx. Del Bronx. Del Bronx. Entonces, del Bronx. Allá en el Bronx. Al maestro Trump. Lo quieren muchísimo. Y dices tú que va a ganar Trump. Es que esa es la pregunta, Chino. ¿Quién ganará mañana, Supermartes? Que es el día de la elección. No hay nadie hoy en día, salvo el Babyface. Solo el Babyface en el mundo. Es el único en el mundo que se atreve a asegurar el nombre del ganador. De ahí en fuera, nadie se atreve. Imagínate, institutos electorales, encuestadoras dicen, no, no, no. Yo no me atrevo. Y el Babyface, el maestro Trump. Nadie, nadie, analistas, opinadores, investigadores, periodistas, estrategas, no tienen claro quién ganará. Joe Biden, el demócrata, encabeza las encuestas por muy poquito. Por muy poquito. En el voto popular y también en los colegios electorales. Pero hace cuatro años estábamos en las mismas, Chino. ¿Te acuerdas? No, hombre, va a ganar Hillary. No, pues es que está en la cabeza, en el voto popular. Y va a ganar Hillary en los consejos electorales. Hillary Clinton ganó hace cuatro años el voto popular, que es lo que los votantes han enviado en estos días, por correo electrónico envían su voto. Y lo que mañana harán, o sea, que irán a la casilla a votar. Ese es el voto popular, el que aplica aquí en México, el que se respeta aquí en México, el que no se compra aquí en México. ¿Cuántas veces nos pasó con el presidente López Obrador, que ya ves que respetaban el voto? Y también con las elecciones pasadas, ¿no? Donde el PRI respetaba el voto, no había candidato impuesto, no había candidato del presidente, no había compra de votos, no había cooptación, no había dedazos, ¿no? Se respeta, también ahí en Estados Unidos, el voto. Eso va a ocurrir mañana, es el voto popular. Pero en el sistema gringo, señora, eso no basta. Ese voto no basta, porque allá hay colegios electorales que representan a los 50 estados de la Unión Americana. Cada estado aporta un número de votos, un número de votos, cada estado, por diversas características. Entre esas características, por ejemplo, su población. Entonces, California representa ciertos votos, Florida representa ciertos votos, Carolina del Norte representa ciertos votos, Washington representa ciertos votos, en fin. El que consiga 270 votos de esos colegios electorales, es decir, la mitad más uno, para atrás o para adelante, como tú quieras, Chino, pero es la mitad más uno. El que consiga 270 gana la elección de los colegios electorales, que fue lo que definió que Donald Trump ganara hace cuatro años, ¿se acuerdan? Que decían, oye, mira, muy bien, va súper bien Hillary Clinton, ¿no? Pero estamos contando cómo van cayendo los votos electorales, se suman seis, se suman cuatro, se suman tres, se suma uno, va tres para Trump, dos para... Y entonces, de repente, iba Trump, papá, 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 y Hillary no lo alcanzó. Y Trump tuvo más de la mitad de los votos de los colegios electorales. Aunque Clinton ganara la elección, el voto popular, ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos de América. Oye, me quedé en el primer momento que dijiste. Exactamente. Ahí nos quedamos todos, ahí nos quedamos todos. ¿Cómo? Pues si ganó, o sea, ¿cómo si ganó por el voto popular, Hillary? Sí, pero acuérdate que aquí lo que cuenta es lo de los colegios electorales y Donald Trump sumó más de 270. Y ganó. Eso es lo que preocupa hoy, que ambos llegan empatados. Pero el Babyface no. Eso es lo que preocupa hoy al mundo menos a Babyface. Porque Babyface está seguro que Donald Trump... El maestro. El maestro Donald Trump, el maestro Donald Trump que le enseñó a bailar, que me enseñó a bailar, la palabra canta. El maestro Donald Trump que me enseñó a bailar... Te ponía de lado el bisoñé. Te ponía de lado el bisoñé. El maestro Donald Trump que me ponía de lado el bisoñé va a ganar. Todos tenemos esa duda menos el Babyface. Por lo que el resto del mundo, salvo el Babyface, no sabremos quién ganará. Pero yo sí sé quién va a perder. Nosotros, ¿no? Siempre es así, Dani. ¿Sí o no? Gana este, gana el otro. A ver. ¿Quién ganará? ¿Qué tal el Babyface? Ay, México. Siempre ustedes y los mexicanos siempre pierden. Salte de aquí, Babyface. Ahora resulta, ¿no? Acá el señor del Bronx burlándose de los... Siempre ustedes, dicen. Siempre, miren ahí el perfil, el perfil, este... El perfil, este... Del Bronx. Muy bien, Babyface. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Este, ¿todo bien, Manolo? Es que acaba de llegar Manolo al rato, va a ver usted a Manolo, este... Lo guapo que viene Manolo el día de hoy. Va a ver al rato, Manolo. Bueno, esto en cuanto a Estados Unidos. ¿Todo claro? Tú lo tienes muy claro. ¿Todo claro, Chino? Muy bien. En México. En México, el próximo año, como ya se sabe, serán las elecciones más grandes de las que se tengan registro en la historia de la millonaria democracia mexicana. Ya lo habíamos hablado aquí, ¿no? Todos los puestos que se van a votar el próximo año, este... En el marco de esta millonaria democracia mexicana es en la que siempre ganan los de siempre partidos, políticos camaleonescos, chapulines, varios grupos criminales que incluyen a los de cuello blanco y los que no tienen cuello blanco, en fin, los de siempre que ganan las elecciones. Pero para definir las candidaturas que se disputen el próximo año 2021, fíjese señora, qué interesante. Esas donde usted tiene la posibilidad de mandar, de contratar a través de las urnas a los que darán dolores de cabeza o no durante sus gestiones en el poder ejecutivo, en el poder legislativo. Porque se votan alcaldías, se votan gubernaturas, se votan posiciones en los congresos locales y, por supuesto, en el Congreso de la Unión. Así que, por favor, de una vez le digo, hágase responsable de su voto. Serán las primeras, por primera vez en la historia, fíjate nada más, Manolo, por primera vez en la historia, las elecciones del próximo año, serán las que tendrán que someterse las candidaturas a las nuevas reglas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. Usted se preguntará, ¿cuáles son esas nuevas reglas? Seguramente el Babyface lo sabe, el resto de los seres humanos no lo sabíamos. ¿Cuáles son esas reglas que aplicará a las candidaturas el Instituto Nacional Electoral que veremos el próximo año en las elecciones? Aplicarán el 3 de 3 contra la violencia de género. Por lo que no podrán ser candidatos, ojo, no podrán ser candidatos los hombres que, uno, sean deudores de pensión alimenticia, que ya ven que casi no hay en el país. No puede ser un deudor de pensión alimenticia y candidato. Dos, que hayan sido condenados por acoso o abuso sexuales. Tres, que enfrenten acusaciones de violencia doméstica. Esas son las tres condiciones. ¿No les parece increíble que todos estos malditos años nadie les había impedido a estos hombres ser candidatos? O sea, decíamos, oye, qué padre, ya va a haber 3 de 3 contra la violencia de crédito. Pregunta, y los años pasados, entonces, ¿nadie les ponía un alto? O sea, teníamos candidatos deudores de pensión, candidatos que tenían acusaciones de acoso sexual, candidatos que golpeaban a mujeres y ganaban y nadie los detenía. No, o sea, ¿no te parece absurdo? Sí. ¿No parece una vergüenza que hayamos tenido estos candidatos? Pero bueno, ahí está, hasta el 2021 seremos implacables. Ahorita no. El próximo, 2020, ahorita, antes pa' qué. Antes, antes, antes pa' qué. Antes pa' qué. A ver, voy directo a Washington D.C. Ahí está el director editorial del periódico Excelsior, el conductor de imagen informativa, primera emisión en el 90.5 de la zona centro de la República Mexicana y en varias repetidoras de la República. Mi querido Pascal, qué gusto saludarte. ¿Hace frío? Un poquito, ¿verdad? Hace muchísimo frío, Nacho, y además un viento aquí en la capital de Estados Unidos. ¿Quién sabe de qué sea presagio, eh? ¿Quién sabe de qué sea? A ver, ¿de qué crees que sea presagio? Comenzamos este programa, mi querido Pascal. Tú, además de ser un experto en la política de los Estados Unidos, has estado siguiendo el minuto a minuto de lo que pasa en esta campaña, de Joe Biden, el demócrata, de Donald Trump, el presidente republicano. Creo que hoy la gran pregunta es quién ganará y la gran respuesta es no tenemos ni la más mínima idea de quién pueda ganar. Es que esa es la respuesta, Nacho. En estos momentos, pese a que las encuestas nacionales y estatales muestran una ventaja para Joe Biden, la verdad es que esa ventaja no es suficiente como para decir ya ganó Biden, va a haber alternancia, regresan los demócratas a la presidencia. La verdad es imposible saberlo porque hay una serie de cosas que podríamos comentar que creo que vale la pena mencionar que hacen difícil hacer ese pronóstico, entre ellas que 94 millones de estadounidenses ya votaron. Eso es casi el 70% de la gente que votó en 2016. Histórico, histórico. Adelantaron su voto, lo enviaron vía correo electrónico. ¿Esto qué indica, Pascal? Son las estimaciones, por supuesto, no sabemos por quién votaron, pero estas estimaciones, ¿qué antojan, Pascal? ¿Que la participación de los electores va a definir por el demócrata o básicamente es un repudio a Trump o es un respaldo a Trump? ¿Tú cómo lo lees? ¿Cómo lees este avance en la votación, Pascal? Mira, lo leo primero como un enorme interés en votar. Se va a romper seguramente el récord de participación electoral en un siglo, lo cual es muy importante. Es decir, hay muchísimas ganas de participar. Segundo, que la gente, por las condiciones de la pandemia y porque las legislaciones estatales, porque aquí todo se rige estatalmente, no hay una legislación electoral federal, ni hay un INE, ni hay un padrón nacional, ni hay una credencial para votar, y eso también creo que vale la pena mencionarlo, la gente en estas condiciones decidió que votaría por correo o votaría de manera adelantada para evitar las largas filas del día de las votaciones. Y a pesar de que ya votaron 94 millones de personas, todavía se espera que el día de mañana vayan a votar muchísimas personas, habrá filas seguramente porque la gente quiere participar. Es muy difícil decir en este momento quién tiene la ventaja. Sí hay, digamos, estimaciones en cuanto a la afiliación de los electores, porque aquí, para poder participar en las elecciones primarias, los electores manifiestan su simpatía con alguno de los partidos políticos u otros se declaran independientes. Pero más o menos ahí andan parejos, los republicanos y los demócratas. Así que es complicado saberlo, porque todavía, a pesar de lo que dicen las encuestas, Nacho, todavía hay una manera en que Donald Trump puede ganar la presidencia. Por ejemplo, si gana Arizona, si gana Florida y gana Pensilvania, lo más seguro es que Trump vuelva a ser presidente por otros cuatro años. Porque hay que recordar que la elección de Estados Unidos no se define por la votación global, sino por los votos electorales que dan cada uno de los estados. Entonces, si él gana esos tres estados, seguramente ganará nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Así que hay que esperar. La verdad es que no se puede saber en este momento quién ganará. Ahora, llevamos varios años, casi décadas, Pascal, en que un presidente de los Estados Unidos siempre se reelige. Sí, llevamos, pues, exactamente... Desde el primero en hacerlo fue Bill Clinton, luego le siguió George W. Bush y luego le siguió Barack Obama. Tres presidentes de manera consecutiva se han reelegido. Antes de Clinton, George Bush padre fue presidente de un solo periodo, pero venía siendo costumbre que el presidente de Estados Unidos se reelija. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Está muy polarizada la sociedad. Déjame comentarte que una de las cosas que más me llamó la atención al llegar aquí a Washington es encontrar la ciudad tapeada y no tiene que ver con los fuertes vientos que están soplando esta mañana en la capital de Estados Unidos, sino al miedo... La efervescencia. ...de lo que pueden provocar las protestas violentas. Claro. Incluso, déjame contarte que la Casa Blanca va a ser rodeada de una barda, así como la que quiere construir Trump en la frontera o está construyendo, van a construir una barda no escalable alrededor de la Casa Blanca. Hace cuatro años estábamos en una circunstancia similar, Pascal. Lo comentábamos, Hillary Clinton era la favorita en las proyecciones, sin embargo, Donald Trump estaba ahí en la pelea. En algunos números había empates entre la demócrata y el republicano. Y seguramente mañana llegaremos muy tarde a un resultado de los colegios electorales para definir quién es el presidente tal como pasó hace cuatro años. Sin embargo, Donald Trump, que fue el candidato que ganó hace cuatro años, Pascal, llega hoy en una circunstancia totalmente distinta. Viene después de ser cuatro años presidente, es decir, ya lo conocen gobernando. Tiene una crisis económica a cuestas en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y viene con una sociedad gringa efervescente que incluye incluso a colegas de Donald Trump dentro del partido republicano que están apoyando a Joe Biden. Sí, la verdad es que si uno suma todas esas cosas que has dicho, la crisis, la pandemia, la polarización, el que Trump ya se probó como presidente, yo creo que Joe Biden tiene muchas más posibilidades de ganar de las que finalmente tuvo Hillary Clinton, que perdió. Yo creo que no se puede descartar un triunfo de Trump, como te decía, hay una combinación de resultados estatales que le darían el paso a otros cuatro años en la Casa Blanca, pero sí parece en estos momentos, en víspera de las elecciones, parece que Biden tiene más posibilidades de las que se le otorgaban a Hillary Clinton. Digamos que hay mayor seguridad de que pueda sobreponerse Biden a los errores que cometió Hillary Clinton en la etapa final de su campaña. Recordarás que hubo estados a los que ni siquiera fue o no le interesó ir, como Wisconsin, y creo que Biden sí ha hecho el trabajo. Hay que decir que en los últimos días Trump ha estado mucho más activo que Biden, pero de todos modos pienso que los demócratas en esta ocasión, sin estar garantizado su triunfo, no cometieron los mismos errores que hace cuatro años. Bueno, finalmente, Pascal, yo ironizaba al principio del programa también con decir no sabemos quién va a ganar mañana, pero sí sabemos quién sale perdiendo en estas elecciones, que suele ser México, ¿no, Pascal? ¿Qué piensas? Pues mira, ayer Trump otra vez comenzó con su discurso xenófobo y, por otro lado, creo que los demócratas no están muy contentos con la forma que ha estado, la forma en que el presidente de México ha estado tan cerca de Donald Trump. Entonces, creo que sí, gane quien gane, me parece que México va a tener complicaciones en su relación con Estados Unidos. Mi querido Pascal, te mando un abrazo. Estamos pendientes de tus crónicas en Imagen Noticias, en todas las plataformas de Imagen Noticias. Te agradezco mucho estos minutos que compartiste para DPC. Pascal, un abrazo para ti, tus audiencias en Imagen, por supuesto, y en Excelsior. Gracias. Un gran abrazo, querido Nacho, un saludo y un abrazo a la audiencia. Gracias, Pascal Beltrán del Río, desde Washington, D.C., la capital política del mundo, en las próximas 24 horas, donde los ojos están puestos para ver no solamente el futuro de la Unión Americana, sino del planeta entero. Los periódicos. Excelsior. Pobreza incide en letalidad del COVID. Personas con empleos mal remunerados en la informalidad o sin trabajo, así como con un menor grado de escolaridad, encabezan los decesos por coronavirus, según un análisis. Reforma. Delata, se evadúa a Peña y Rosario. Revela que se diseñó la estafa maestra para desviar al PRI 5 mil millones de pesos. Ofrece colaborar con FGR, exoficial mayor de Sedatu y Cedesol. El Universal. 500 denuncias por corrupción no han sido judicializadas. Fueron presentadas por la SFP ante la FGR, la mayor parte de ellas en contra de funcionarios y exfuncionarios del Issste. Milenio. Hay que aprovechar la guerra comercial de Estados Unidos-China. Romo. Entrevista. Las estrellas se alinean para que México sea el paraíso de inversión. Jefe de la oficina de presidencia. ASF. Haya fallas graves en planeación de carreteras. The Washington Post. Trump y Biden hacen sus lanzamientos finales. El presidente apunta a la base en medio de manifestaciones. El país. España teme el riesgo de una crisis de deuda soberana en Latinoamérica. El Ejecutivo apuesta por líneas de financiación multilateral a la región. El fin de semana. Un fin de semana de muertos. Fue día de muertos. De los chicos, de los grandes. Seguramente usted puso su ofrenda. Esta fiesta, esta festividad, esta parte cultural que nos conecta a los vivos con los que recordamos luego de que se adelantan en el camino y a quienes homenajeamos con nuestras ofrendas, con comida, con cosas que recuerdan a esos familiares, a esos amigos que fallecieron. Una celebración que distingue sin lugar a dudas a México. Nuestro país mantuvo vivo ese Día de Muertos, aunque este año fue distinto. Mire. La celebración de Día de Muertos en este 2020 es diferente para los mexicanos debido a la pandemia por la COVID-19. Los 119 panteones que administra la Ciudad de México permanecen cerrados para evitar aglomeraciones de familiares que visitan las tumbas. Los entierros fueron restringidos a pocas personas sin duitos religiosos. Sí, con cubrebocas y un cierto número de personas. Si es por COVID, solamente una persona. Si es por paro respiratorio, me parece que ocho. Y homicidio, diez. El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó tres días de duelo nacional desde el viernes 31 de octubre al 2 de noviembre en memoria de los 92 mil fallecidos por el COVID en México, según cifras oficiales. En el patio de Palacio Nacional se instaló una ofrenda monumental con aportaciones de pueblos originarios llamada Una Flor para Cada Alma. En estos días están más cerca de nosotros los difuntos, comiendo y bebiendo lo que les gustaba, el pan y otros alimentos y bebidas, lo que les gustaba en vida. Y también en estos días hay más acercamiento. Para fomentar quedarse en casa, las Secretarías de Cultura de la Ciudad de México y Federal a través de su portal Contigo en la Distancia y Contigo al Más Allá organizaron actividades virtuales. También se organizaron desfiles, concursos de disfraces y talleres de elaboración de pan de muerto virtuales, así como concursos en TikTok de calaveritas literarias, caracterización de catrinas y ofrendas. No faltó la tradicional representación de la Llorona en Xochimilco, con todos los protocolos de sanidad y con solo ocho personas por trajinera. El gobierno capitalino invitó a compartir la fotografía de los altares y ofrendas de muertos colocadas en los hogares con el hashtag Ofrenda Infinita, con premios a las mejores. También la Universidad Nacional Autónoma de México instaló su mega ofrenda virtual con homenaje al sector salud y organizó concursos de catrinas, calaveritas literarias y la mejor foto con cubrebocas. De Piscicorre, Karina Muñoz. México es un país de muertos. En muchos sentidos, por supuesto, heredamos esta sabiduría que los fallecidos dejan a la cultura mexicana, pero también todos los días la violencia hace que este país en cada rincón de su territorio se vuelva un país de muertos, un país violento, un país de impunidad, pero también un país de irresponsables. No obstante, la pandemia que estamos atravesando por la enfermedad de la COVID-19, este puente de Día de Muertos significó para muchos la oportunidad de hacer fiestas y sin lugar a dudas veremos en los próximos días, como lo hemos visto en los anteriores, repunte de contagios en estos destinos turísticos. No tenemos conciencia. Creo que ahorita es la segunda etapa del COVID-19. Entonces, estamos a agarrar conciencia de que todos debemos de traer cubrebocas. Este fin de semana, los principales destinos turísticos de Guerrero alcanzaron una ocupación hotelera del 40%. En Acapulco, autoridades suspendieron un Halloween con 300 personas que no respetaban las medidas sanitarias. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social estiman que salir a pedir calaverita y las fiestas del Día de Muertos provocarían un aumento del 10 al 15% en contagios de COVID-19. En Torreón, Coahuila, 38 negocios y domicilios particulares fueron sancionados por realizar fiestas. En Morelia, Michoacán, decenas de adolescentes se dieron cita en un antro para celebrar un Halloween. Solo algunos portaban cubrebocas. En Valle de Bravo, Estado de México, las aglomeraciones se concentraron en la cabecera municipal, sin sana distancia y solo algunos con tapabocas. La capital mexiquense, Toluca, desactivó seis eventos que la propia población denunció. En Aguascalientes, Aguascalientes, la Guardia Sanitaria suspendió tres bares ubicados en la zona centro y en la zona norte del municipio por incumplir con las medidas de higiene. En Guanajuato, Guanajuato, salió a lucir más el disfraz y la calaverita que el quedarse en casa. En la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, cientos de personas se congregaron para venerar a la Santa Muerte, pese a las recomendaciones de la Secretaría de Salud Capitalina. En Tulum, Quintana Roo, un Halloween que congregaba a 500 personas terminó abruptamente cuando dos policías de investigación fueron atacados en el Club Begalón. Los agentes repelieron la agresión, dos atacantes resultaron muertos y tres más heridos. De Piscicorre, Karina Muñoz. Ah, la pregunta que nos hicimos el fin de semana en DPC es ¿de qué mueren las mexicanas? ¿de qué mueren los mexicanos en este país? Además de por la COVID en los últimos meses. Mire lo que dijo la INEGI. En 2019 se registraron 747.784 defunciones en México, de las cuales 88.8% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los otros decesos 11.2% fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. ¿Pero qué es lo que ocasiona más fallecimientos entre los mexicanos? Las principales causas fueron las enfermedades del corazón con 156.041, le siguió la diabetes mellitus con 104.354, en tercer lugar los tumores malignos con 88.680, luego las enfermedades del hígado que registraron 40.578, en quinto lugar los homicidios con 36.661, posteriormente las enfermedades cerebrovasculares con 35.303, Los accidentes ocasionaron la muerte de 33.524, la influenza y la neumonía, 31.081 defunciones, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 23.768, y por insuficiencia renal hubo 14.639. En el caso de los hombres, la primera causa de muerte fueron enfermedades del corazón seguida de diabetes mellitus, tumores malignos y homicidios. Las mujeres murieron más por enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades cerebrovasculares. Las entidades con mayores tasas de defunción fueron la Ciudad de México, Chihuahua y Morelos. Las que reportaron las más bajas fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Estado de México. En este 2020, la COVID-19 ya cobró más muertes que algunas de las enfermedades del año pasado. Supera, por ejemplo, los fallecimientos por tumores malignos, enfermedades del hígado, pulmonares e insuficiencia renal. Con información de redacción de Pisa y Corre. Ahí están las causas de muerte. En otros temas, un periodista fue asesinado en México. Nuevamente se suma a esta cifra terrible un comentador de noticias, un conductor, un colega de Multimedios. Mandamos un abrazo a los colegas de Multimedios. Se trata de Arturo Alba Medina, 49 años, conductor de telediario en Multimedios Televisión. Fue asesinado por disparos de arma de fuego en las calles de Ciudad Juárez. En el lugar de los hechos, se localizaron 11 casquillos percutidos. De acuerdo con Artículo 19, esta organización que protege a periodistas, ya son 15 los asesinadas y asesinados en lo que va de este sexenio. El primer paso fue comisionar a toda la gente del área de homicidios en zona norte y fortalecerla con elementos investigadores también de esa misma zona para que se abocaran a la inmediata investigación de los hechos. Y en esas estamos investigando. Y en esas estaremos seguramente durante mucho tiempo porque muchos de estos casos de asesinatos contra reporteras, periodistas, reporteros, quedan en la impunidad. Este fin de semana falleció la productora de televisión Magda Rodríguez. Murió en su casa, que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón. Reportes indican que fue hallada por una empleada, por una trabajadora en su casa. De acuerdo con las autoridades, la causa de su muerte fue un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. El pasado 22 de octubre, la productora había cumplido 57 años de edad. Un abrazo a sus colegas. Ella producía hoy en Televisa. Un abrazo a sus colegas que expresaron su tristeza el fin de semana. Un aplauso para ella, por supuesto, para reconocer su trayectoria. Descanse en paz. Emilio Cebadúa en temas que tienen que ver con política. Fíjese nada más. ¿Escuchan ese canto? Pongan atención. ¿Ya escucharon ese canto del fondo? Bueno, ese es Rosario N que está detenida. No, 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 no crean. Hay un canto, miren nada más. Hay un canto que revela las tramas de desvío de recursos a las campañas del PRI. Y ese canto viene de la garganta de Emilio Cebadúa, el exoficial mayor, ni más ni menos que el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Peña Nieto y de la Secretaría de Desarrollo Social, ambas encabezadas por Rosario Robles. Él ha aceptado ser testigo protegido, considerado ya pieza clave en la estafa maestra y ya le dijo la Procuraduría, ya soy capaz de cantar lo que me pidas con tal de que me protejas, carnal, y ensartar a mis jefes, en este caso a Rosario N y a Enrique Peña Nieto, que era el jefe de Rosario N. Fuentes periodísticas señalaron que el exfuncionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad. Presuntamente Cebadúa estaría dispuesto a detallar, a dar detalles, nombres, apellidos, ritmos, lanas, cuentas, así se hizo, así no se hizo, para detallar el papel de su exjefa Rosario R y el expresidente Peña Nieto en la estafa maestra que desvió recursos a las campañas electorales. Este concierto se está poniendo sabroso. Más noticias. Al menos 20 cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de Cañada de Caracheo, municipio de Cortazar, en Guanajuato. Autoridades de la Fiscalía de Guanajuato lograron la detención de tres sujetos armados en Cañada de Caracheo. Hasta ahora se han detectado 33 puntos positivos de los que se han extraído los 20 cadáveres. El ingreso del Frente Frío 9 a Yucatán ocasionó lluvias torrenciales en el oriente del estado. El municipio de Motul fue el más afectado. Autoridades de Protección Civil acudieron a las zonas más afectadas para exhortar a las familias a abandonar sus hogares. En total, cerca de 50 familias se encuentran resguardadas en los refugios temporales. Lluvias torrenciales se registraron en Tabasco afectando a varios municipios del estado, así lo informó el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. En colonias populares de Villahermosa, capital del estado, el agua superó los dos metros de profundidad. Elementos de la 30 zona militar aplicaron el plan DN-13, ayudando a la población a sacar sus pertenencias para llevárselas a lugares seguros. El caso de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, quedó cerrado luego de que la Audiencia Nacional de España desestimó la acusación que hay en su contra por el delito de lavado de dinero. A través de un comunicado del caso, informaron que el juicio concluyó en una resolución firme para la que no cabe imposición de recurso alguno. Por su parte, el exmandatario estatal hizo pública su satisfacción por este nuevo y definitivo reconocimiento de su inocencia y lamentó el sufrimiento que su esposa, hijos y allegados han padecido. Pausa de regreso. ¡Ay, qué es eso! ¡Ya acabamos de ver un catrinolo! Catrinolo, aquí con ustedes. Manolo, ¿cómo estás? Miren nada más, un artista del maquillaje. Bien, miren. ¿Cuántas horas te llevó maquillarte? Me tuve que parar más temprano. Me tuve que parar súper temprano, a cinco y media de la mañana para lograr que... Saludos a tu mamá que te echó la mano. A su mamá que fue el artista. ¿Qué es el artista? Mira nada más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la mamá. Gracias a la mamá de Alex Intec. ¿Qué pasó? Gracias a la mamá de Alex Intec. ¿Cómo se llamaban los panditas de chiquilladas? Es cierto. Pandolo, soy pandolo. Pandolo. ¡Oye, Manolo! Bueno, Manolo, qué gusto verte de Catrín. ¿Cómo la pasaste el fin de semana? Muy bien, digo guardadito, pero muy bien. Muy bien. Muy bien, cuidándome. Pusiste ofrenda. Sí, está la ofrenda en la casa y todo. Perfecto, muy bien. Mamás, hay que quitar la ofrenda, ¿no? Porque regularmente llega Navidad y todavía no la quitan. Y luego ponen el árbol de Navidad. Y llega Marzo y sigue el árbol de Navidad. Con ofrenda. Y el nacimiento todavía es Mayo. La corona en la puerta. Señoras, hay que ir cambiando también, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante. Bueno, traes hoy una nueva propuesta de monumentos en México, Manolo. Ah, pues sí, fíjate que con motivo del Día de Muertos, les traigo una edición especial de nuevas propuestas que están de Mayo. De miedo. Venga la primera. Venga de ahí. Aquí tenemos un monumento fantástico. ¿Más, Manolo? Sí. Se trata del monumento a la recuperación económica, el crecimiento del producto interno bruto, el reparto de utilidades, aumentos y otros inventos que nadie los ha visto. Algunos dicen que sí, pero nada bien se existe, ¿no? No, no, son como los fantasmas. Sí, sí, sí. Sí, nunca se ha visto. Oye, el aguinaldo. ¿Dónde está? Es un fantasma, hermano. Todo el mundo dice que existe, nadie lo ha visto. Departo de utilidades. Pero dicen, no, el aguinaldo se aparece por acá y dices, ah, no. Son leyendas urbanas. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Ah, sí? Me gusta su homenaje, fíjate. Está bueno, ¿no? Muy cero, muy bueno. Este es el jinete sin cabeza. Ah, eso parece a primera vista, pero no. Es el monumento a la oposición mexicana que también está sin cabeza. Sin cabeza, ¿cómo es? Sin cabeza, sin rumbo, medio perdido, sin pies, ni cabeza, ni nada. Bueno, vamos con la siguiente, que esa es la que... Fíjate, esta es como una estatua de Frankenstein. Frankenstein, ajá. Frankenstein o qué. Sí, también conocida como el homenaje a Morena. ¿A Morena? Sí, sí, sí. ¿Por? Pues lo increíble es que teniendo pedazos de aquí y de allá, está aún vivo el partido. Está vivo, está vivo. Está vivo, se mueve. Tiene toda la razón. Y bueno, vamos con la siguiente, que por lo que sé y por lo que se ve, es una calaca saliendo de las profundidades de la tierra. Así es, Nacho. Es el monumento a... Ya mandamos a bachar, joven, en la semana va la cuadrilla. Ajá. Sí, ajá. Sí, cómo no. Eso es lo que pasa cuando tus baches tienen tanto tiempo, son tan profundos, que llegan a Mictlan y regresan. Hasta el inframundo llegan los baches. Hasta el inframundo llegan y regresan. Por toda la ciudad podemos poner esos monumentos. Grandes monumentos. Muy bien. Y por último, Manolo, es algo que parece una calavera con alas, por lo que veo, besando al chino. Triste, triste, ¿no? Al triste chino. Sí, sí, sí. Un hombre devastado. Devastado. Este es el monumento al te quiero, pero como amigos. Ya sabes, primero te dan alas y luego nomás te dan la huesuda. Algo que comentar, Manolo, algún detalle que decir, algún código postal que compartir. Bueno, Oliver, muchas gracias. Gracias. ¿Cambiamos de asunto? Javier Garza Ramos está con nosotros, es periodista y viene a platicarnos de su más reciente libro. Javier Garza Ramos es periodista en Torreón, donde fundó la plataforma de noticias Enredos Laguna y conduce el noticiero Reporte 100 en Imagen Radio. Fue director editorial de El Siglo de Torreón de 2006 a 2013. Es consejero de organizaciones dedicadas a la libertad de prensa, como Artículo 19 y el Foro Mundial de Editores. Ha escrito para distintos medios como El País, Animal Político y The Washington Post. Nueve disparos es el más reciente libro de Javier Garza Ramos. Javier Garza Ramos, colega desde Imagen Laguna, Javier, recurrimos a ti por muchos motivos durante estos meses en que llevamos al aire, casi dos años al aire aquí en Imagen Televisión y hoy nos da muchísimo gusto platicar contigo. Digo, me da gusto tener entre mis manos este trabajo periodístico tuyo, Javier. El asunto es un asunto delicado, son nueve disparos, es hablar de esa masacre que protagoniza, ¿cómo olvidarla? Este chavito de 10, 11 años, ¿no, Javier? Nacho, buenos días. Igualmente, muchas gracias y como siempre un gusto estar platicando. Y efectivamente es un evento que también a lo mejor parece que ya pasó hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Se nos olvida rápido, se nos olvida rápido, Javier. Lo que sucedió en aquel, en el Colegio Cervantes, viene otra masacre que nos hace olvidar a la que sigue y luego otra y luego otra, pero tú la diseccionas a distancia y para no perder la memoria, para no repetirla, Javier. Sí, esa fue la idea y sobre todo en un momento en el que ya, aun cuando el libro lo empiezo a hacer y nace el mismo enero, apenas unos días antes del tiroteo, ya se planta la semilla del libro y de la necesidad de tomar todos los hilos de esta tragedia, de este episodio y juntarlos en una narrativa que pudiera darle sentido a un fenómeno que nos ha resultado inexplicable en ese momento. Después se atraviesa, ya está el marzo, se atraviesa la pandemia y obviamente la atención la empezamos a enfocar hacia otras cosas. Entonces, el libro también es una manera de regresar el tema a la mesa porque fue una discusión que quedó truncada y de la cual todavía es posible derivar muchísimas lecciones y me parece que serán muy importantes, sobre todo para cuando los alumnos de este país regresen al salón de clases y regresen físicamente a la escuela. Sí, a ver, Javier, hablamos de un menor que llega al Colegio Cervantes, ahí en Torreón, ahí en Coahuila, es un menor muy influenciado por los juegos, los videojuegos, emulando esta cultura de videojuegos, particularmente el Natural Selection que según lo que sabemos inspira el actuar de este niño, 10, 11 años, que dispara contra profesores, que dispara contra alumnos. A distancia, Javier, con esta disección que haces del minuto a minuto de las motivaciones, de ponerle carne, de ponerle historia, de ponerle sentimientos y motivaciones a este minuto a minuto, ¿qué encontraste, qué te sorprendió de la investigación que hiciste después de lo ocurrido en esta masacre, Javier? Por una parte, Nacho, el darme cuenta cuántos rumores y sobre todo cuán superficial fue el análisis de los hechos que se hizo en ese momento, superficial por rápido, porque inmediatamente necesitábamos tener una respuesta, porque frente a un hecho que nos deja en shock, como lo es el que un niño de 11 años lleve dos pistolas a la escuela y se ponga a disparar en el patio, necesitábamos encontrarle claves inmediatas, porque necesitamos reconfortarnos de que esto tenía una explicación aplicable a ese caso en particular, porque la idea de que esto pueda ocurrir en cualquier escuela resulta verdaderamente aterradora. Y me sorprendió mucho, ya escarbando y profundizando un poco, realmente en los reactivos que fuimos, y caímos en explicaciones que si la cuestionabas un poquito, se derrumbaba. Tú aludías, por ejemplo, ahorita al tema de los videojuegos, al consumo de contenidos digitales en general de este niño, a la vestimenta que traía, similar a la de uno de los tiradores de la masacre de Columbine en 1999, que la camiseta tenía la leyenda de Natural Selection. Cuando pasó esto y se ve la fotografía, y se ve Natural Selection, y empiezan a decir, ah, bueno, viene vestido como uno de los jóvenes de Columbine, y entonces estuvo influenciado por el videojuego Natural Selection. En realidad, Eric Harris, el tirador de Columbine, no traía la camiseta Natural Selection porque le gustaba el videojuego. Y eso lo sabemos por una simple razón, el videojuego Natural Selection no existía en 1999, cuando Eric Harris cometió la masacre de Columbine. Esa leyenda aludía, en el caso del joven de Columbine, aludía a la teoría del tarwinismo, de la evolución. Los organismos más adaptables o más fuertes son los que deben sobrevivir, porque era una visión muy retorcida que tenía él y de la cual conocemos por sus diarios. José Ángel probablemente a sus 11 años no le daba todavía para entender todo esto, pero no era tanto que él estuviera influenciado por videojuegos, era más bien que él estaba influenciado por un hecho sobre el cual había consumido muchísima información en Internet, y del cual tenía muchos detalles. Porque otra de las cosas que descubrí en el curso de la investigación, y que quizá creo que es el hallazgo más importante, y fue lo que a mí más me sorprendió, y está en el libro con mucho detalle, es un intercambio de mensajes que el niño había tenido con un compañero del salón, en el que habían estado fantaseando sobre cómo recrear un algo de estilo Columen en el colegio, y platicando incluso de las armas con un grado de detalle que resulta escalofriante. Leyendo los mensajes queda claro que el otro niño, el amigo, pensaba que era una fantasía, porque estaban hablando de armamento que dos niños de 11 años no podían manipular, pero por lo menos ahí estaban unas claves que este niño José Ángel Ramos había ido dejando en el camino y que nadie vio. Sí, Javier, yo te dejé de escuchar por unos segundos al final. Sí, creo que no fui claro al principio de mi última pregunta, que efectivamente evocaba esta masacre en Columbine, que además contamina la narrativa que da el propio gobierno de Coahuila después de estos hechos, como un poco responsabilizando este contenido digital que influencia al chavo, a este estudiante para hacer lo que hizo, y que además nos lleva, Javier, a una, digamos, irresponsabilidad. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo por parte de las autoridades, horas después, días después de la masacre, con todas las narrativas que se mezclan después de las muertes en este colegio Cervantes. No sé si llamar mi responsabilidad. Yo vi por parte de las autoridades un cuidado que se tomó en el curso de la investigación, y particularmente a la luz de lo que salió después, que había sido toda una historia, toda una trama de actividades presuntamente ilícitas también por parte de la familia. Más bien, yo creo que lo que te está refiriendo, Nacho, si no me equivoco, es a las declaraciones iniciales que trataron de adjudicar las motivaciones del niño al videojuego. Y eso parte precisamente de lo que te comentaba, el verle Natural Selection en una camiseta, lo primero que piensas es hacer en el videojuego. Entonces dices, el cabo de Columbine traía el videojuego, traía una camiseta que decía Natural Selection, que hay un videojuego que se llama Natural Selection, pues a eso se debió de haber referido. Y la realidad, como te comento, pero bueno, eso no es inmediatamente obvio, pero la realidad es que no se refería porque el videojuego se inventó. Absolutamente. El niño probablemente lo jugaba, ni siquiera sabemos si lo jugaba o no, porque Natural Selection ni siquiera estaba entre los videojuegos que fueron encontrados en la revisión de los objetos en su recámara. Estaba el juego de Half-Life, que es el precursor de Natural Selection. Si lo jugaba o no lo jugaba, realmente no lo sabemos de cierto. Y la dinámica familiar en la casa de él. Sí, la dinámica familiar que fue también saliendo a lo largo de ese día y en los días posteriores, el hecho de que su madre había muerto, su padre había estado ausente en los últimos tres años porque estaba en la cárcel, él estaba en cuidado de sus abuelos paternos, quienes al parecer no le daban cuidados más allá de los básicos, es decir, nunca estaban pendientes de su salud emocional. Y el tema de los videojuegos es una trampa muy común. Incluso en Estados Unidos ocurre cada vez que pasa uno de estos tiroteos en los que se les busca atribuir casi casi de manera inmediata. La literatura científica, los estudios que se han hecho, no son concluyentes en cuanto a la relación de los videojuegos con la violencia. Pero sí hay todo un cuerpo de literatura en el que me parece que nadie se enfocó también en esas discusiones que yo traté de recuperar, más allá de la relación entre videojuegos y violencia, la relación entre videojuegos y depresión. Porque este niño, según el perfil psicológico, era un niño que estaba en las garras de la depresión. Y creo que ahí está una de las lecciones. Porque cuántos adolescentes o niños no estamos viendo, por ejemplo, en el aumento de los casos de suicidio que están cayendo víctimas de la depresión. Y con quienes no estamos platicando, a quienes no estamos escuchando y que sin lugar a dudas están en una circunstancia latente que ojalá y no se vuelva en este tiroteo escolar que, como dices en el libro, sacudió a la nación. Nueve disparos, editado por Grijalvo de Random House. Ya está a la venta, Javier. Ya podemos encontrar nueve disparos, ¿correcto? Sí, está por ahora en plataformas digitales. Como toda la industria editorial, pues también fue un tanto trastocada por esto. Pero bueno, en todas las plataformas digitales ahí se puede encontrar, Nacho. Javier, te mando un abrazo y gracias por esta crónica. Igualmente, muchas gracias, Nacho. Ahí está Javier Garza Ramos, colega desde Imagen Laguna, con su más reciente libro. Más noticias antes de irnos. El gobierno capitalino anunció que 12 nuevas colonias se incorporan a la lista de atención prioritaria por COVID-19. Entre las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son San Simón Ticumac y Letrán Valle en la Alcaldía Benito Juárez, 20 de noviembre, Venustiano Carranza y Santa Cecilia, en Tláhuac. La noche de este domingo, familiares y amigos de Gerardo Cardoso, motociclista arrollado en Coyoacán, realizaron una rodada para exigir justicia tras su asesinato. La movilización salió de la colonia Campes de Churubusco en dirección a los juzgados de la colonia Doctores. La alianza federalista acusó al gobierno federal del envío tardío e insuficiente de medicamentos a pesar del aumento de contagios de COVID-19. En una ficha informativa, luego de sostener una reunión en Michoacán, los gobernadores acordaron el intercambio solidario de medicinas para atender a la población de sus respectivos estados. Una casa ubicada en Tequesquitengo, Morelos, propiedad del exdirector del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Raymundo Collins, fue cateada. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su interior localizaron 41 autos clásicos, tres aquamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha. Fue entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos José Pineda Arzate, alias El Abispón, presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, Pineda Arzate participó entre los años 2010 y 2015 en la introducción para su distribución de grandes cantidades de metanfetamina, heroína y cocaína a territorio de Estados Unidos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó este domingo que había sido puesto en cuarentena preventiva debido a que se ha identificado un contacto cercano que dio positivo a COVID-19. Agregó a través de su cuenta de Twitter que se sentía bien y no tenía ningún síntoma. Por cierto, la Secretaría de Salud Federal reportó 4.430 contagios en las últimas 24 horas en México. Con esta cifra ya suman 929.392 casos reportados acumulados. No quiere decir que todos estén activos. En las últimas 24 horas se notificaron 142 decesos más por la enfermedad COVID-19. El acumulado es ya de 91.895 defunciones. Al momento, los pacientes recuperados son 682.044. A los familiares de quienes han fallecido por el COVID, por la enfermedad del COVID, les mandamos un abrazo y nuestro más sentido pésame. En el mundo, el número de muertos, las historias, los nombres y apellidos de quienes han fallecido cuentan ya 1.192.644 casos, mientras que los contagios suman 45.942.902 casos detectados. Hasta aquí con DPC, gracias por habernos acompañado. Mañana en Punto de las 8, aquí los esperamos.